Estamos en esta mañana, bien temprano, está frío, pero ellos están con todas las pilas. Estamos con Eugenia, con Nicole, que bueno, están con todas las expectativas y con todas las ganas puestas en este viaje. Quiero que me cuenten primero quiénes son ustedes, para la gente que no sabe, y por qué estamos acá. Bueno, buenos días a todos. Estamos acá, somos de Bagley, venimos, somos casi 60 personas. Estamos festejando los 25 años del grupo Arcor, de la antigüedad de toda la gente que trabaja con nosotros. Así que bueno, el grupo Arcor hace para todas las empresas del país, casi las 40, para toda la gente que cumple 25 y 35 años, un evento en Córdoba. Así que bueno, vamos, hoy viajamos, mañana vamos a ir a conocer la planta de Carolla. Y a la noche, bueno, tenemos una fiesta con todos nuestros directivos, donde nada, bueno, vamos a comer, vamos a pasar un buen momento, a compartir y bueno, a festejar un evento. No es menor que cumplan 25 años toda la gente en nuestra planta, así que es un pequeño agasajo. Así que van saliendo todos para Córdoba con mucha expectativa y ganas de divertirnos un poco. Me gusta esto porque tienen como una especie de alegría, parece que se van degresados prácticamente. Sí, sí, pero está bueno, van con un acompañante, cada uno de los homenajeados, así que un momento para compartir en familia también. Muy contentos, por más que sea temprano, están contentos de viajar. Eso que dijiste es muy interesante, digo, porque pueden ir hasta con un acompañante, que bueno, eso está bueno porque comparten. Estos son agasajados por 25 años, que no es poco, como bien decías, dentro de la empresa, pero además lo pueden compartir con alguien que ellos quieran. Sí, sí, cada uno lleva, uno con sus hijos, con sus parejas, con sus amigos, así que nada, están invitados y bueno, la idea es poder pasar un lindo momento. La verdad estamos contentísimos. ¿Esto Bagley lo hace siempre, lo hace desde hace mucho? De hace todos los años, lo que pasa es que nosotros recién hace 4 años que empezamos a tener camadas que cumplieron 25 años de antigüedad, así que bueno, después nos había agarrado la pandemia en el medio y ahora bueno, ya este es el segundo año, tercer, tercer año que viajamos todos, así que bueno, cada vez con más gente. Felicitaciones a ustedes y bueno, y a ellos, obviamente. Muchísimas gracias y muchas gracias por hacerse presente en este momento. Gracias.